Así es, Auri Balta, 8 de la mañana con 14 Minutos. A ver, presten mucha atención a esta importante entrevista porque tiene que ver con el alcalde provincial de Trujillo, una vez más, el señor Arturo Fernández Bazán. En producción, si es que podemos colocar en pantalla este comunicado del Colegio Nacional de Periodistas en donde, ahí lo tenemos, el CPP, el Colegio de Periodistas del Perú, rechaza una vez más la violencia verbal del alcalde de la ciudad de Trujillo, Arturo Fernández, contra periodistas de medios de comunicación. El Colegio de Periodistas del Perú condena una vez más la insólita e irresponsable violencia verbal, violencia verbal del alcalde de la ciudad contra el periodismo de esta importante región, de la libertad, acusar sin prueba alguna de narco periodistas a los más importantes medios de comunicación trujillanos es una ofensa y un grave desliz que nuestra orden repudia y rechaza. Hoy es cierta por parte del Colegio de Periodistas del Perú. Hemos invitado al decano del Colegio de Periodistas en la filial de la libertad, el doctor Alfredo Galindo. Decano, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido una vez más a Sol TV Noticias. Muchas gracias. Buenos días. Mi saludo para todos los seguidores de Sol TV Noticias. Decano, bueno, a ver, ¿cómo actuar? ¿Qué hacer frente a estas declaraciones que obviamente es violencia verbal por parte ya del alcalde sentenciado en segunda instancia? Por supuesto que sí. Nosotros hemos conversado hace dos días con nuestro decano nacional porque él está muy preocupado, ya que no es la primera vez que este señor Arturo Fernández comete exabruptos verbales contra los medios de comunicación, contra los hombres y mujeres de prensa. Ahora, la semana pasada, a propósito de esta alerta, es que tergiversó las declaraciones del exdecano del Colegio de Periodistas del Perú, el maestro Gilberto Reina Mendoza, donde inclusive le atribuye expresiones que nunca las dijo. Y es allí donde se menciona que existen narco periodistas, narcodiarios. ¿Qué hacer? Es indudable que cuando una persona natural es afectada de manera directa por este señor, tiene todo el derecho de denunciarlo, de querellarlo, pero no lo hace de manera general, a pesar que tiene reglas de conducta ya impuestas por el Poder Judicial, pero de eso se cuida. No lo hace de manera directa, sino general. Y esto, como dice usted desde el gano, y para que la población pueda conocer también, esto es a diario prácticamente. Es como si ya lo ha agarrado como algo común. Y en efecto, como usted menciona, lo dice en general. ¿No podría ser querellado o denunciado? Por supuesto que sí. Ahora, si una persona en particular es agraviada, sí puede ir al Poder Judicial, conforme ya lo han hecho, ¿no? La policía Natalia Rojas y otras personas más. Pero, sin embargo, cuando lo dice de manera general, allí viene el problema. Hay una especie de vacío legal que él muy bien saca provecho. Ahora, hay que tener presente que él es la primera autoridad de Edith de Trujillo. Está siendo visto por niños, por jóvenes. ¿Y qué imagen se van a tener de una primera autoridad? Es un mal ejemplo. ¿Cuánta diferencia, no? Por ejemplo, con el exalcalde José Murcia Zaniel, que muy al margen de sus errores, siempre mantuvo un nivel de respeto, consideración hacia todas las personas, inclusive a sus rivales y enemigos políticos. Se puede decir el caso. Pero no es así con este señor. Ahora, ayer hemos visto cómo ha maltratado a funcionarios, a trabajadores de la misma municipalidad. Hasta la propia ciudadanía, quien habla mal de él y no le gusta. Y se observa a través de los videos en sus redes sociales. Claro que sí, ¿no? Y estos exalcitos lo condenamos y lo rechazamos tajantemente porque Trujillo ha sido conocida como la ciudad de la cultura. Pero ahora no. A nivel nacional, estamos siendo vistos como dirigidos por alguien que es el antipo de la cultura, el inculto, ¿no? El que ofende, el que insulta y utiliza hasta expresiones groseras y vulgares para dirigirse a las personas. Y así no es, definitivamente. Ahora, pero muy aparte de estos comunicados de exhortación, como está el Colegio de Periodistas del Perú, se ha pronunciado también, ¿qué otras reuniones va a tener usted con el decano nacional? ¿Qué acciones van a seguir al respecto? Sí, él está muy preocupado, igualmente los decanos. Fíjese, en el mes de mayo tuvimos la Asamblea Nacional de Decanos y todos lo conocían a él. No por lo bueno, sino por lo malo. O sea, él es un tipo que aprovechaba muy bien el cargo para mediatizarse y quizás tiene otros propósitos. Si me preguntan por el alcalde de Iquitos, no lo conozco, pero ellos sí conocen al de Trujillo y así todo el país. Entonces, con nuestro Consejo Directivo Nacional siempre estamos alertas y precisamente allí es donde se ha procedido el comunicado y en anterior oportunidad se hizo un comunicado conjunto también, ¿no? Nuestro Colegio de Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa y otros organismos más. Se sacó un fuerte comunicado. Pero más allá, digamos que de una exhortación de un pedido ya no se puede hacer más mientras no se atente de manera individual contra la profesión. Correcto, decano. Decano, y para que la ciudadanía también pueda conocer, usted es abogado de profesión, entonces nos pueda hablar un poquito más sobre la situación legal que está él pasando en esta comuna provincial de Trujillo. ¿Qué le espera al alcalde? El señor Arturo Fargo. Bien, la Ley Orgánica de Municipalidades, el artículo 24, establece pues de que cuando un funcionario, el alcalde, ya ha incurrido en dos sentencias condenatorias, entonces ya procede su suspensión, como se ha pedido. Sin embargo, él ha interpuesto ante la Corte Suprema un recurso de casación que ha sido declarado improcedente. Entonces ya incurrió en una causal de vacancia. Entonces hay dos caminos administrativos. La suspensión en el cargo y puede que alguien interponga un pedido ya de vacancia. La suspensión es temporal, la vacancia es definitiva. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones le ha solicitado al presidente de la Corte, Martín Burgos Mariños, un informe sobre su situación jurídico penal y que le remitan las sentencias. A mi modo de ver, está demorando mucho, porque esta de la sentencia ya ha ocurrido más de un mes y sin embargo, recién el Jurado Nacional de Elecciones le está pidiendo informe a la Corte. Si administrativamente va a demorar, creo que tenemos alcalde hasta diciembre. Ahora, él también tiene que responder y tiene plazo ya hasta el día viernes para decir por qué dilató tanto esta sesión de consejo donde se iba a analizar el tema de su suspensión. Lo ha señalado para el 14 de diciembre. Entonces, le han pedido también el Jurado que explique las razones por las cuales dilató mucho este procedimiento. Esa es la situación actual real. O sea, ya ha incurrido en dos causales. No solo de suspensión, sino también de vacancia. Pero usted tiene un trámite que va a demorar. De todas maneras. Decano, muchísimas gracias por estar aquí. El tiempo nos ha ganado, pero sin duda, exhortamos también, ¿no? Y las actitudes del alcalde provincial de Trujillo no son las correctas. Siendo la máxima autoridad, la representación en la municipalidad provincial de Trujillo, la primera autoridad de la ciudad. Así es. Nosotros, como Colegio Profesional de Periodistas del Perú, vamos a estar siempre alertas y pronunciarnos frente a este tipo de exagotos que no deben ocurrir aquí en Trujillo, cuna de la cultura. Correcto. Muchísimas gracias. Palabras del decano regional del Colegio de Periodistas, el doctor Alfredo Galindo. 8 de la mañana con 22. Vamos a ver.